Cuando vagas solitario dicen que el aire se calla Siente aromas a distancia porque hasta el viento lo apaña Siente aromas a distancia porque hasta el viento lo apaña Chaguareté de los bosques, señor del monte y del agua Trepado y en silencio, liviano como la rama Trepado y en silencio, liviano como la rama Pencho de rey, contame cómo es la historia Quien pierde, quien gana, quienes vienen por el río ¿Cuántas hembras hay en la jaula? Se viene el brazo del hombre, la red, el pico y la pala Te persigue y con malicia te lleva atado de las patas Te persigue y con malicia te lleva atado de las patas Lanza rugidos de hierro, esparce olores a nafta Hay que salir a enfrentarle para sacarle esas mañas Pecho de rey, contame cómo es la historia Quien pierde, quien gana, quienes vienen por el río Cuántos hombres hay en la jaula Álvaro a la noche, la lluvia de la piel Quien pierde, quien quana, quienes vienen por el río Quien pierde, quien pierde, quien pierde, en la juventud de la piel Pecho de rey, contame cómo es la historia, quién pierde y quién gana Quienes vienen por el río, cuántos hombres hay en la jaula Cuántos hombres hay en la jaula Cuántos hombres hay en la jaula